Bienvenidos a mi canal Aprende con Santi. El día de hoy vamos a hacer un delicioso sándwich para nuestra merienda. La lista de ingredientes es la siguiente. Vamos a necesitar un pan, no importa, de su elección. Lechuga, en este caso ya la tengo lavada y desinfectada. Es muy importante que la lavemos y la desinfectemos. Tenemos rodajas de tomate que no estén muy maduros. Queso tajado y en este caso la voy a hacer con jamón ahumado, pero ustedes lo pueden hacer con la proteína de su preferencia. Tenemos mantequilla o margarina, mayonesa y salsa tártara. Lo primero que vamos a hacer es simplemente vamos a partir por la mitad nuestro pan de esta forma y le vamos a adicionar un poco de margarina. Mire, es una textura muy suave y le da un sabor delicioso. Tengo esta, este queso crema o mayonesa, cualquiera de las dos cosas. En este caso yo tengo queso crema que le voy a poner. Mire. Y tengo esta salsa que es una salsa tártara. Pero también le podemos poner la salsa que nosotros queramos, la que más nos guste. Ahora vamos a armar nuestro sándwich. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a ponerle una camita de lechuga. Recuerden ya lavada y desinfectada. Entonces vamos a poner una camita de lechuga de esta forma. Enseguida vamos a poner unos trozos de tomate. Así. Mi jamón ahumado. Voy a poner mi jamón ahumado. Queso. En este caso utilicé queso crema. Pero igual, también en el mercado existen diferentes tipos de queso. Si quiero le puedo poner más salsas para hacer otra camita. Si no, no hay problema. Esta porque me encanta. Y le voy a poner otra capita de mi jamón ahumado. Otra capa de queso. Mire cómo me está quedando mi súper sándwich para la merienda. Y tal. Mire. Espectacular, ¿cierto? Ahora, yo tengo este papel que es un papel encerado. Voy a envolver mis sándwich. Eso es lo que voy a hacer. Entonces. Simplemente. Envuelvo mis sándwich. Y ya. Vieron. Súper, súper, súper fácil. Y ya tengo mi merienda para llevar al trabajo. Miren. Miren. Miren cómo me quedo. Miren. Espectacular, ¿cierto? Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, por favor, suscríbanse a mi canal. Miren. Miren.